Atención a esta noticia que dice que el juez Presencia y a Codaz preparan la querella contra Elisa Bennett y el diario Punto Es. Atención a esta bomba informativa. En esa querella se refieren así a la colaboradora, a Elisa Bennett, el juez Presencia. Dice que es colaboradora habitual del programa de Julia Otero en Onda Cero, Julia en la Onda, así como de los diversos programas de televisión como Las Mañanas de Cuatro, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, La Sexta Noche, Espejo Público y Madrid al Día y está pasando. Y desde esta atalaya a la que viene acostumbrada la periodista a expandir su mensaje, ¿se permite la licencia de decir que el juez Presencia difunde bulos en medios fake? ¿Acaso los medios desde los que opina tienen el certificado de la verdad suprema? ¿Es que solo después desde el auto le atribuía a la superioridad moral de la izquierda y puede opinar? ¿Es que por el mero hecho de publicar denuncias de corrupción sobre ciertos personajes públicos de izquierda ya convierte al medio en fake o de ultraderecha? Es evidente que no y será ante los tribunales donde esta señora tendrá que rendir cuentas. Y además del preescolar que le tenemos ahí y su diario que también van a tener que rendir cuentas. Porque bueno, la campaña que han hecho contra el juez Presencia es brutal, de desecrédito. De hecho, no sé si tenemos la noticia, que incluso se va a preparar también una denuncia contra el público que dice el ocaso de Fernando Presencia al juez corrupto a divulgador de bulos contra jueces del Supremo. Ahí lo tenemos amigos, o sea, bueno, el juez Presencia no ha cometido ningún bulo. El juez Presencia ha cogido, tenía una información que está denunciada ante la audiencia, ante la hacienda. Y esa información, la denunciada ante los tribunales, como haría cualquiera de ustedes, que tuviera sentido de servicio público. Y claro, como esa información o esas denuncias eran contra gente poderosa, ahí está toda la maquinaria mediática para, pues de alguna forma, ir contra él. Pero es bueno que se vaya contra Beni. Es bueno que el juez Presencia se defienda y le diga a esta señora que, lógicamente, que ella no tiene la verdad a hacerse luta y que los medios que ella trabaja, pues oye, se podrá decir cosas que es verdad, cosas que son falsas, igual que los medios que el juez Presencia sale y denuncia, pues, estas calamidades, ¿no? Además, es que esos medios a los que se refiere esta documentación que has estado leyendo tienen muchísimos más recursos de los demás. Yo me doy por, o sea, el nuestro se da por aludido, supongo que el tuyo también. Y evidentemente los recursos con los que contamos nosotros y con los que cuentas tú no vienen de la mano de ninguna fundación extraña de Dios Soros ni nada parecido. O sea, vienen de simplemente los ingresos que vayamos consiguiendo con la publicidad en función a las visitas que tenemos. Nosotros no tenemos ni subvenciones ni nada. Pero se permite el lujo no solo de insultarnos a nosotros o de calificarnos como de una ideología determinada y además que extrema, sino que de utilizar calificativos contra la juez Presencia que no está haciendo más que, como tú has dicho, que cumplir con una obligación que tenemos todos los españoles. Si alguien es conocedor de un delito, su obligación es denunciarlo. Entonces, lo que hace el juez Presencia es conocedor de un delito y cumple con su obligación de denunciarlo. Amparado además por la famosa directiva que protege a los denunciantes de la Unión Europea, que protege a los denunciantes de corrupción, que no nos hartaremos, no nos cansaremos de decir que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo porque, a los hechos nos repetimos, el juez Presencia denuncia delitos de corrupción o presuntos delitos de corrupción y contra el que se va es contra el juez Presencia, pero no solo a nivel jurídico, sino a nivel mediático y de una forma, como tú podrás ver, encarnizada. Imagínate que nosotros, desde nuestros medios humildes, nos refiriéramos a alguno de estos de esta forma. Bueno, pues se nos caería el pelo de inmediato. Parece que hay algunos que tienen bula para hacer lo que les dé la gana. Ya claro que estamos hablando de Elisabeni, que escribió un libro sobre el juez de su exmarido, el juez que juzgó los atentados del 11-M saltándose cualquier norma ética que se pueda imaginar cualquiera. O sea, que bueno, podemos esperar de todo. A ver si estas denuncias del juez Presencia, estas querellas, pueden tener recorrido y por lo menos limitan los calificativos y los insultos que están recibiendo por parte de los medios de comunicación. Ojo, de todas las ideologías, en este caso todos se han puesto de acuerdo, si te das cuenta.